Adiós, no, no, bueno, miren cómo son, bueno, hola, soy Jisu, soy el organizador de esto con Jado y con Nacho, poneme la musiquita Jado, poneme la musiquita, bueno, bueno, esta es una ronda de Pocahontas y no estaba preparado, estoy tan poco preparado que ni siquiera pude practicar para el evento, es una ronda de Pocahontas, no tiene música de fondo porque tengo miedo que haya reclamación. Me gusta Voy a hacer un soft reset, que es lo que necesito, y cuando le doy Stargame es cuando arranca el timer. La cuestión de este juego, es un Metro Ibania porque necesito recolectar poderes, y lo que pasa con este juego es que tiene canciones de Disney y cuando lo suben a YouTube hay reclamación de copyright, así que por seguridad le quité todo el audio y por eso vamos a tener musiquita de fondo. La ronda empieza cuando le doy Stargame. 3, 2, 1, ya. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este juego? Más o menos Más o menos Seguir la trama de la película Voy a manejar a dos personajes, Pocahontas y a Miko Que es el El mapache Hay un skip acá, bueno, ahí me salió mal, eso no debería haber pasado Depende como estoy en la posición de Pocahontas Cuando hay una piedra puedo empujarla hacia un lado o hacia el otro Acá hay un skip que no lo voy a hacer al principio, pero es el más roto de todo el juego Ese tronco que están viendo Básicamente yo lo puedo saltar por encima Lo voy a intentar una vez, solamente por si sale Me paro acá, fíjense que cuando estoy lejos La pantalla C Hace un Un cambio Si yo salto O sea, si yo paso por arriba del tronco Y Intento caminar me voy a caer Pero si cambio a Miko La hitbox de Pocahontas Básicamente No va a tocar el piso Y puedo llegar a saltar de vuelta Ah, casi me sale Lo que termina pasando ahí Es que básicamente puedo llegar al ciervo ese Desde el otro Desde ese lado Y no tener que hacer todo este recorrido Es muy interesante de ver en este juego La verdad Pero salva muchísimo Salva No muchísimo tiempo Pero bastante tiempo Y cuando se descubrió Se descubrió que básicamente El juego tiene acumulación de De inputs O sea, como si fueran Input memory En los menús De otros juegos Pero acá lo tiene En el cambio de personaje Ok Acá básicamente Conseguí mi primer Poder de ciervo Lógicamente Van a ver que El timer lo tengo Lento Porque me quedé a explicar Con este poder de ciervo Lo que puedo hacer es Básicamente correr más rápido Y Puedo pasar por encima De los troncos sin caerme Por eso digo que es un metrón Y acá vamos a ir consiguiendo poderes El primer poder es el poder del ciervo El segundo poder es el poder de la nutria Cuando ven que extiendo la mano Es porque Para empezar a correr Necesito estar en movimiento Y apretarle la tecla A Con la tecla A Espameo los poderes Ahora Empuje la roca Y conseguí el poder de la nutria El segundo poder Ese poder me permite nadar Acá hay agua Que Es donde iría A A nadar normalmente Pero Eso solamente Creo que ahí se consigue Un Un medallón Que es el medallón Que tiene pocahontas Que le deja la madre Acá no se consigue en la ruta De any percent Así que directamente Nos vamos para arriba Y empezamos A correr Las hitbox en este juego Son bastante complejas Van a ver que a veces Intento saltar Y no me puedo agarrar Y lo que termina pasando Es que tengo que Meter un Frame complejo Ahí por ejemplo Quise saltar Y no pude Acá viene Esto es un skip Lo que acabo de hacer Básicamente Esto solamente pasa En la versión de Genesis No pasa en la versión De Game Boy Ehm Que delicamente Salté con pocahontas Estando con Mico lejos Y Mico se teletransportó A mi posición Es Ehm En la versión de Game Boy Eso no pasa Hay que Llevar a Mico Mico no puede nadar Así que básicamente Necesitamos Hacer algún strat Para Digamos Para moverlo En este caso Es mover el tronco Mientras Mico está saltando Yo puedo cambiar De personaje Podría haber cambiado De personaje A pocahontas Y mover el tronco Para ir ganando tiempo Eso es lo que se hace En el World Record Dicho sea de paso Estuve hablando Con Asish Yoga Que es el World Record Es un muchacho brasilero Optimizó Todas estas cosas Al Al punto Muy bueno Ahí lo que hay que hacer es Correr la piedra Con Mico Subir Hay un pajarito Que no nos deja avanzar Entonces Pasamos con pocahontas Por acá abajo Y cuando lleguemos Con pocahontas A esa zona El pajarito Va a poder Dejarnos pasar Asish Yoga Hace poco Me dijo Que aparte Es el Moderador Del juego Que Mi ron Era bastante Buen además Acá fíjense Que lo que voy a hacer Es saltar Lo que hice ahí Correr esta rana Y correrla Cuatro veces Y acá Esperen 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 Pausa ¿Ya estamos? ¿Estamos? Ok A ver ¿Se escucha? Voy a comprobar que se escuche Bien Puse pausa Puse pausa Y ahora Continúo Todo pasa en la vida Siempre pasa más adelante Ok Voy a seguir Ya esto es una run Totalmente Invalid Como decía Los saltos más difíciles Para mí son Estos de Miko Son bastante Complicados Bueno acá Corremos con Pocahontas Vamos para arriba Vamos para arriba Fíjense Como voy corriendo Y aprovecho Para saltar Acá Directamente salto Para acercarme a la posición Y subo Acá me quedé Unos píxeles Más adelante A veces conviene Correr Y saltar El botón de salto Es el más Si se mantiene apretado Digamos Nos mantiene Nos hace saltar Más lejos Acá acabo de juntar Un pajarito Hay que Traerlo hasta el nido Y acá se consigue La tercera habilidad Sería Que es El poder Del Del búho Acá Habría que El poder Este O del búho Del pájaro Del pájaro Sería en realidad Lo que me permite Es Caer Sin Sin Que me haga daño Y acabo de hacer Un gold La verdad Que de 30 segundos Bastante Bien diría yo Pero no sé por qué Gol No entiendo Pero bueno Acá Vamos a hacer un salto Con Miko Ahí está Y Vamos a cambiar A pocajontas De vuelta Miko Además de Lo que sabe hacer De trepar Miko puede trepar Árboles Y meterse Por estos pozos Ok Cambiamos acá Tiramos esta roquita La roquita Tiene como una inercia Entonces En algunos momentos Nos conviene No acelerar Tanto con Miko Para Fíjense que Acá Lo que voy a hacer Es directamente Correr Y golpearme acá Para Evitar tener Tantas caídas Y directamente Llegar al nivel 2 Ok Esto se esquipea Lo más rápido Con Enter Estamos en nivel 2 Acá vamos a usar A Miko Acá hay un Skip que se puede hacer Si me sale Que es entrar A esto saltando Ahí Bueno Me salió la primera Fíjense que pude saltar Por arriba del barril Pero no logré caer En el hueco Y volví a saltar La idea es que Se pueden pasar Los dos primeros jarrones El de arriba Y el de abajo Directamente Epa Eso es un bug Atravesé Atravesé El tronco Nunca me había pasado Nunca me había pasado De atravesar El tronco Directamente Acá vamos a cambiar A Pocahontas La idea es que Podemos Ganar tiempo Con Bueno Ahí Las hitbox Como digo Son medias complicadas En este juego Fíjense que Esto lo tengo que empujar Y Pocahontas Directamente lo atravesó Primer bug Si tal cual Este juego Es muy viejo Tiene sus cositas This never happened before Tal cual Empezamos Necesitamos un contador De this never happened before Acabo de encontrar Un bug Ok Esto lo vamos a correr así Y acá Vamos a usar a Miko Da igual Si voy saltando Corriendo Prefiero ir corriendo Pero Porque me da la impresión De que es más Más rápido Los saltos de Miko Son lo peor En el agua Porque son lo que más Hacen perder tiempo Acá lo que hay que hacer Es trepamos A Pocahontas Lo voy a bajar En esta posición Y acá corro Esta piedra Y conseguimos El poder De la nutria De la nutria Perdón De la ardilla Con este poder Lo que me permite A mi Es Básicamente Columpiarme Y trepar Y trepar En las ramas De los árboles Fíjense que Esta idea De Tengo poderes Estaba muy bien Para esa época Hoy en día Lo vemos como algo Muy natural En los juegos De así De Metro y Baña Acá Voy a subir con Miko Porque creo que Es uno de los pocos Lugares Donde hay que hacer Esto Me va a venir Un poquito más acá Este es bastante Preciso Este salto Un poquito más Ahora sí Hidrates el señor Comentarista No tengo nada Para hidratarme No tengo Pero absolutamente Nada para hidratarme En este momento Bueno acá Vamos a hacer Un poquito de Maltrato animal Y acá Acá hay una Strat Que puedo mostrar Lo que pasa Que no me salió bien Que es Básicamente Si uno viene corriendo Puede saltar Y ahorra Uno Ponete la música Que está sonando Está sonando De fondo Potente la música Hay un strat Que es básicamente Esa Si voy corriendo Y salto En una pendiente No ahora Pero básicamente Hay una acumulación De movimiento Acá ponemos A pocajontas En el medio Ah Debería haberlo puesto En el medio Antes Perdón Mala mía Mala mía Porque Miko No va a llegar Al coso Pensé que ya lo había hecho Pensé que Me había alcanzado A llegar Es que Si hacemos bien El Si hacemos bien El 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 tipo Bala de cañón Creo que Se puede llegar A esquipear Esta parte Ahora si Vamos a hacerlo bien Mala mía Mala mía Igual Toda esta parte Es fácil La run Se complica A partir de Lo que viene Lo que viene Absolutamente Después El último nivel Es básicamente Lo único Complicado Como digo No había tenido tiempo Ni de Rejugar este nivel Ni nada Estos días Que tuvimos De preparación Así que También es Eso En parte Acá Vamos a subir Por Los Arbol Arboloides Pero A ver Ahí está Ahora si Y con esta Piedra Ay dios Los inputs Que los inputs Son bastante Complejos En este juego Parece una tontería Pero Es bastante Complejo Mover a pocas Contas Es una de las cosas Que siempre Critico Cuando Reunio Este juego Que El control El manejo De pocas Contas Tiene que ser Bastante Exacto Y ahí me salió Una de las cosas Más complicadas Pero no lo logré Hacer a la primera Que es Directamente Desde acá O sea Esto se puede hacer De dos maneras De la forma En la que lo hice Y De la forma Tradicional Que es Desde la Plataforma parada Hola Nitotu Y acá Voy a hacer Un death warp Básicamente Voy a hacer Un death warp Acá Porque Acabo de tomar Un checkpoint Ok Y esta es una estrategia Que Supongo que Todos los runners La usan Si, si Es un juego De la SEGA Se acaban de dar cuenta Acabo de hacer Un 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 checkpoint En las hojas Y Y depende El salto que haga Puede ser que me agarre O no Pero lo importante Es que Miko Se teletransportó A mi posición O sea Cada vez que hay Una muerte Y Cada vez que hay una muerte Y Miko está lejos Miko se va a teletransportar Hacia donde yo estoy Y eso Me ahorra Muchísimo tiempo Más de lo que Me ahorra Salvar una partida Entonces Cargar una partida Entonces Básicamente Vamos a ir Hasta Acá Con Miko Ok Ahora sí Saltamos acá Y acá Sí No es un juego Muy conocido La verdad El Pocahontas De Sega Y es un No es No es difícil Pero Los controles No son muy buenos Así que No me extraña Que no se conozca mucho Dicho sea de paso Es la primera vez Que lo veo O sea Que sé que está En una maratón Ahora vamos a tirar Esta Esta piedra Me voy a tirar acá Y No voy a tomar El checkpoint Hay un checkpoint acá Pero no lo voy a tomar Y Porque Si no Tengo que volver a subir Y ahora tengo que hacer Una carrera Y si me muero Tendré que hacer Todo esto de nuevo Pero Pues Puedes subir Ay Dios mío Bueno Estas son cosas que les digo De los inputs De pocahontas Lo importante Es que Debo llegar Al otro lado Acá A que me den El poder del lobo Teniendo el poder del lobo Lo que puedo hacer ahora Es Agacharme Si se fijan Atrás del lobo Hay un collar Que no es necesario Para esta run Y ahora Que ya tengo eso No morí Así que Lo que voy a hacer Es Ahí agarré el checkpoint Ahora sí Me recuerda El príncipe de persia antiguo Sí Los controles son Muy de ese estilo De príncipe de persia Ahora sí Como el poder del lobo Me permite Agacharme por ahí Vengo por acá Y Voy a poder Mover Esta piedra Cuando La persona Se supone Que es una carrera Se supone Que es una carrera Pero no importa Si llegas Antes O después Ese lobo Va a estar ahí O sea Si le ganas El lobo está Y si llegas Después El lobo está Hasta luego John El lobo usa hacks Sí El lobo usa hacks Tal cual Y acá Donde Hay una reclamación De copyright Porque Bueno Vamos a escuchar Una cancioncita De De Disney Acá es donde Empieza El El stage 3 Le enseña El colores En el viento Y él Cuán alto El árbol será Si lo cortas Bueno Ya saben Lo que va Si han visto Esta película Ok Y ahora Bueno Si Está esta escena Donde Básicamente Hay que usar El poder del lobo Para escaparnos De acá No hice El split A ver Si puedo hacer El split Ahora Nunca empecé A ver No sé Nunca empecé A ver Pocahontas Pocahontas Es una película Que está Bastante decente Pero O sea Es muy Disney Muy Disney Muy idealizada Sobre la conquista Americana Bueno Ahora vamos a conseguir Uno de los poderes Por favor No 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 pongan esas cosas En el chat Please no Uno de los poderes Más importante Que es El poder del oso ¿Cómo se pasa Este acertijo? Siguiendo la La ardilla Ok Hay que seguir La ardilla Para eso Hay que dejar De columpiarse Cuando hay que subir Para dejar De columpiarse Yo uso El botón de abajo Y para empezar A columpiarse Se usa El botón de atrás Y si vamos En seguidilla Podemos Directamente Saltar Y es un poco Más rápido Y acá Directamente Para arriba Salto Para arriba Salto Para arriba Salto Y bueno Una vez que estamos así Directamente Para abajo Salto Para abajo Salto Para abajo Salto Para abajo Salto Una vez que llegas La miel Y con eso El osito Baja No No se puede No se puede Canal Family Friendly Bueno Poder del oso Porque es muy importante El poder del oso Porque Nos permite Espantar A los A las personas Acá Spam del oso Y Alguno de los De los Conkers Estos Se espantan De esta forma Acá lo que podría Haber hecho Era un Death Warp También Para que Miko Estuviera más cerca Lo que no me acuerdo Es si este Más rápido O más lento Que el otro La verdad que Estoy en PB Me 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 preocupa un poco Porque estoy en PB Y puse una pausa Así que Me va a desquiciar Un poco esto Acá lo que vamos a hacer Es con Miko Tirar esto Agarre una pluma Y hay que llegar A tirar eso De ahí arriba Pero estos árboles Tienen como una Como una brea Así que lo que hacemos Como una sabia Que nos hacen caer Así que lo que hacemos Es Venimos por el árbol Que está como Sin problema Y tiramos la La colmena Y ese se va Y ahora Con Pocahontas Volvemos a venir Por acá Ardilla Vamos para abajo Perdón Mala mía Vamos de vuelta Ardilla Le damos para abajo Para que se deje De balancear Subimos Ahora los leo Porque esta parte La tengo que tener Un poquito de concentración Salto Y salto Ok Listo No se puede No importa el horario No se puede No se puede Sin comer un ban Te doy con explicación Pausa y todo A ver Supongo que podría Pero como pausé El timer No sé A ver Si hablo con Asi Yoga Y sabe que estoy En un evento Quizás Me perdone Acá hay un poder Que es el poder del búho Este también O sea Acá la pantalla Se puso casi oscura Lo que Nos permite El poder del búho Es Justamente Ver en la oscuridad Entonces ¿Cómo se pasa Este puzle? Básicamente igual Que con la Con la ardilla anterior Hay que seguir al búho Y cuando eso pase Nos va a dar su poder Listo No se puede Sin comer ban Si me pianto Un lagrimón Ya estoy desenpolvando Listo Vengo bastante bien Acá voy a hacer Un dead warp Acá si voy a hacer Un dead warp Para que Miko se venga Conmigo ¿Cómo se pasa Este? Se pasa por arriba Hay algunos Que no se pueden Hacer poder de oso Perdón A este se pasa Con poder de oso Acá los inputs Fíjense Que están Este se lo pasa Por arriba Este se lo pasa Con poder de oso Para que no nos vea Y cuando está ahí Fuera de la Fuera de la pantalla Se corre En este árbol no Bien Ahora necesito A Miko Necesito a Miko Salto acá Salto acá Y sigo corriendo ¿Para qué necesito a Miko ahora? Para poder Trepar a este árbol de aquí Con este árbol Tiro Esto Las Las abejas Cambio a Pocahontas Me olvidé de ese guardia Ok La acabo de De joder Bastante fuerte La acabo de joder Bastante fuerte Ok Eso es lo que tiene Que a veces Me olvido la posición De algunos guardias Y Si F Eñe Eñe en el chat chicos Eñe Eh No importa No importa Cosas que pasan en la maratón Es que como son Ese guardia es muy tradicionero Porque como son dos seguidos Acá voy a venir con Miko Por eso Por eso es muy importante Que haya hecho el dead guard Y que Miko esté cerca Bueno cerca Lo bastante cerca Como para que yo lo pueda Hacer venir a buscar La La miel ahora Acá el cosito este Ahora si Puedo correr acá Bien ¿Cómo hacemos esto? Acá hay que Equilibrar Estas cajas Acá Esto acá Y ahora Venimos con Miko Lo que pasa es que Ya perdí todo el tiempo Bueno ahora Ahora si no va a ser No va a ser PB Ponemos a Miko acá Hacemos un saltito Para que no nos agarre Pocahontas Saltamos acá Y ahora con Con Miko Nos venimos acá Nos metemos en esta parte Y el perro nos Nos persigue Cuando el perro nos persigue Se dispara esta Cutscene Donde Básicamente Se mueve el cannon Y bueno Va a salir Una Bannon Call Una bala de cañón Ahora Hay que empezar a correr Dicho sea de paso Pocahontas Por si no se han dado cuenta Tiene tres velocidades Tiene la velocidad De caminata La velocidad De trote Y una velocidad De correr A las dos velocidades Superiores Se accede Con el poder de ciervo O sea que Hay que spamear Dos veces El botón de A Para correr Más rápido Y acá Bueno Básicamente Se están peleando Ya de por si Los Los Eh Nativos Con los Conquistadores Con los conquerors Y Acá hay un checkpoint También Así que Voy a tratar de no morir Ahí está Ahí Dispare el checkpoint Eh En esta parte Uno se puede caer Bastante fuerte Ajá Nos subimos al arbolcito No Así nos salió Para adelante El salto Ahí está Fíjense que hay lugares Que no parece Que puedas hacer Un Un salto Y hay O sea que no Que no parece Que te fueras A poder agarrar Y hay partes Que sí Pero Ah Los inputs Ahora Eh Como les digo Es El tema de los inputs En este juego Son bastante Complex No Ya perdí Todo el tiempo Que había ganado Ya lo perdí Casi No voy a llegar Al poder Del águila Antes de que De que me dé El split Desgraciadamente Así que Así que bueno Ya está Confirmamos Que no va a ser PB Me quedo tranquilo Así no tengo que hablar Con el world record Ok Estuvo acá Ahora Hay que venir Para acá Hacemos un cambio Y saltamos acá Doble salto Eh Doble salto Ok Y ahora Un saltito más Acá Listo Ahí Pueden pasar dos cosas O me quedo corto Y Y acá Ahí está Cuando estamos saltando Es cuando obtenemos El poder del Del águila Porque Es el único poder Que solamente Hay una animación Y Y ya está Y acá viene El nivel Absolutamente Más difícil Que es donde Pocahontas y Sean Están ahí Te quiero Besito Y Sácate Viene Viene acá Piel pálida Y lo quiere Acribillar Y bueno Nada Se arma la podrida Le van a decapitar A Sean Y La abuela La abuela Sauce Le dice a Pocahontas Ok Tenés hasta el amanecer Para Para salvarlo Por eso tenemos ahí El El ¿Cómo se llama? El solcito Y es básicamente Como una carrera Contrarreloj Fíjense que estoy Como saltando Aprovechando Mi velocidad Y mis saltos En posiciones Como medio particulares Para tratar de Optimizar Mis Mis inputs Para llegar a las Posiciones más lejanas Ahí agarré Una flecha Una flecha Una pluma Ok Y los animales Que fuimos Encontrando Como que nos van a Tratar de Ayudar Problema De esta zona Los enemigos Del final Al final Hay enemigos Y ¿Qué pasa con esos enemigos? Si nos Si nos caemos Si no O si nos detectan Los enemigos Se reinicia Todo El nivel Y es uno de los No hay Shape point Entonces Es Básicamente El nivel Más largo De todo el juego Acá Intenté hacer un salto largo Que es una Una de las strats Que hay Y bueno No salió Así que Hay que hacer Como el camino El camino Tradicional Que es con La parada Entre medio Vamos a andar Bien de tiempo Igual Si no Si no me para Ningún Ningún Eh Enemigo Acá Hacemos Doble trampolín Mico perro Y bueno A partir de acá Hay que tener cuidado Con los Con los Enemies Bien El primer saltito salió Acá hay que ir por abajo Eh Dicho sea de paso En este juego Hay un solo poder Que no se agarra Eh Y es el poder De los peces Solamente se agarra El poder de la nutria Para nadar Pero Hay un poder también Que es el poder De los peces Eh El poder de los peces Hace que Pocahontas Nade más Más rápido Acá Vamos a hacer así Vamos a hacer acá Así Ah Maldito Maldito Es que Ah Saltó Demasiado Ah Que Ahí tenía que haber Caído Mucho antes Bueno Pasó lo que no quería Que pase Rip Eñe Eñe A ver si este nivel Sale mejor Lo peor de todo Es que O sea Este nivel Está pensado Como para Como para ser frustrante Digamos O sea Van a ver que O sea Fíjense que Los enemigos Están todos al final Cuando Terminemos este nivel Y si no Chicos Háganme Mercy kill Igual fíjense que Mi estimado es 37 Tenemos Vamos 31 Si lo logro Pasar con esta vez Vamos a quedar Más o menos En 34 minutos Y si fallo De vuelta Vamos a quedar En 37 El estimado Ya contempla Que puedo llegar A fallar Hasta dos veces En este nivel Porque Es muy troll Hay que tener Mucho cuidado Con los inputs Con los largos De los saltos Y como todos Los enemigos Están al final Del nivel Contempla Que la vayas A fallar Aunque sea Una vez Dicho sea En mi PB La fallo Es lo más normal Que falle Y como ven Hay distintas formas De saltar No tienen por qué Hacer todos saltos largos Se pueden hacer saltitos Cortitos Lo que pasa Es que Claro Si vas corriendo Y haces saltos largos Como ese de ahí Por ejemplo Hoy no me salió ese salto Ahora si me salió Y lógicamente Eso te hace ganar tiempo Entonces En una run De world record Vas a querer Que te salgan Todos estos saltos A la primera Y de vuelta Ya estamos acá Entonces Ahora Corro acá Estamos de vuelta En la parte de las nutrias Ahora que viene El embate De corrección política No debería suceder Mucha Por favor Muchas juntas Qué mal chiste En serio Muchas juntas En vez de pocas juntas A ver Ahora con mucho cuidado O sea Eso es lo que debería haber hecho hoy Con mucho cuidado Hacer la caída ahí Ahora Fíjense Me voy a bajar acá Hago el saltito acá Oso Fíjense Lo tan cerca Que estamos Del final El timer Termina Después de que salto Esto Llego a John Y grita No Tiempo Lo que pasa Es que como no estoy Escuchando el juego No escuché el no Entonces Lo hice por Cuestión de mano O sea Literalmente Estaba En el final Del juego O sea Estaba A 20 segundos Terminar el juego Cuando Me mató El enemigo Bueno Eso fue Pocahontas Estamos un poquito Atrasados con el horario O todavía no Bueno Si estamos un poquito Atrasados con el horario La verdad que Bueno Espero que les haya gustado Eso fue Como digo Pocahontas Es un jueguito Super underground No tenemos una tabla Así como Muy raro Si les digo Que es un juego Difícil De aprender O sea No de aprender Pero si De optimizar Porque los Los altos Son súper exigentes Tiene ese estilo De Super Mario De que entre más Apretas el botón Más altos hace Los frames Son muy complicados Los inputs Tenés que estar Exactamente Parado En determinada posición Para que se agarre Pocahontas dice No Juego Felicitaciones Ya no hay guerra Si tal cual Así que nada Si lo quieren aprender Métanle Como digo No somos muchos Jugando Activamente Realmente Si no soy el único Que está jugando Le pego al palo Sacando al world record Por ahí Y si quieren aprender No duden en consultarme Que estoy totalmente dispuesto Así que Nada Espero que hayan disfrutado Que disfruten la Mars Vamos a Vamos a estar acá Tres días A puro Es piedra A puro placer Y nada La mejor de las De las Ondas para ustedes Chicos Y chicas Lógicamente Bueno Nada Cualquier cosa Ya saben Donde encontrarme GG Para todos Sáquenme Ayuda Sáquenme 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 Sáquenme